hola hoy estoy bien feliz porque hoy me enviaron un regalito así te lo voy a estar abriendo con usted así te vamos a tomar esta estoy de lo más contenta ok vamos a ver lo primero wow me enviaron muchas cosas está todo lindo miren la tiendita miren la tienda la voy a poner aquí abajo para que entonces se metan a la página de aquí abajito así te vamos a ver lo que es wow miren esto de un tobe de alto iris y miren otros tobes hay dos tobes de verdad me encantaron mucho a mí me encantan mucho los dolores de verdad precioso me encantaron de verdad está súper bello a ver esa otra cosa oh my god espera un momentito antes vamos a leer esta tarta vamos a verla wow gracias por esta tarta me encantó mucho mirenla que bella y tiene un corazoncito también antes vamos a ver esto antes estoy bien nerviosa vamos a abrirla por aquí vamos a abrirla por aquí ¡Un libro de Frozen! ¡Qué bello! Gracias, Hello, CACPR. Me encantó mucho esos tobes. Pero eso sí, yo tengo un celular para llamar a mi tití y para mi abuela. Pero eso sí, para no llamar a ningún extraño. Porque yo soy pequeña y no puedo hablar con ningún extraño. Entren a la página y van a verte. Hay muchos tobes preciosos. De verdad me encantó todo. Está súper bonito. Te envío un besito y un abrazo de parte mía.